Buenas tardes amigos de Nación MX, Romy Ledesma aquí, disfrutando de un gran día en el evento Globo Beer Fest y en compañía de nuestra cerveza Gusto Culposo, para que la prueben, es un estilo alemán, dunkel, refrescante, sabor plátano, un poquito de sabor de clavo, muy rica, los invitamos a que sigan disfrutando el evento, nos es muy grato estar aquí con pues con toda la gente, los cheleros, todos los cerveceros que nos hicieron un favor de acompañarnos, más de 20 marcas, los invitamos a que vengan y no se pierdan esta edición del Spring, del Globo Beer Fest Spring Edition, gracias.